Demostremos una vez más el orgullo de ser chilenos, celebrando de una manera distinta, para estar pronto de nuevo juntos. Por eso recuerda las señales de vida. Mantén la distancia física, usa mascarilla, lávate las manos constantemente. Este 18 celebremos en la casa, en familia. Cuidémonos juntos para cuidar a quienes más queremos. Demos juntos señales de vida. Cuidémonos juntos. Asociación Chilena de Seguridad.